Aquí tenemos al Alvarito leyendo su primer libro en inglés. On the road. No he pasado ni de la primera página. Con su diccionario en la mano. Porque voy palabra por palabra. Que leo un poco. Que leo a ti, me da vergüenza. Que dices, chaval. Veo un poco, tía. Rállate ahí bien. No, no, no. Me da vergüenza.